El nieto menor de la reina Isabel II de Inglaterra de 10 años y vizconde de Severn, fue sorprendido conduciendo un todoterreno por los terrenos del castillo de Windsor, según divulgan medios locales. El niño, hijo pequeño del cuarto hijo de la monarca, el príncipe Eduardo, conducía, aseguró un testigo al diario, Daily Mail, un coche de la marca Land Rover a considerable velocidad, por las inmediaciones del palacio, situado en el condado de Berkshire, al oeste de Inglaterra. Según la legislación británica, está prohibido que alguien sin licencia de conducir se ponga al frente de un vehículo en la vía pública, aunque la restricción no afecta a recintos privados. Lermas, reina Isabel II recibe al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman en Buckingham pero, según medios locales, las aseguradoras no se harían cargo de los daños en caso de producirse un accidente. El octavo nieto de Isabel II y el duque de Edimburgo se encontraba en el castillo de Windsor, donde el próximo 19 de mayo tendrá lugar la boda de su primo, el príncipe Enrique, con Meghan Markle, disfrutando de las vacaciones de Pascua junto a sus padres, los condes de Wessex, y su hermana mayor, Lady Luisa Windsor, de 14 años. El domingo se celebró la tradicional misa de Pascua en la capilla del castillo, en la que la familia del conde de Wessex estuvo acompañada por los duques de Cambridge, la princesa Anna, con su marido y sus hijos Peter y Zara Tyndall, y el príncipe Andrés, sus hijas, las princesas de York, Beatriz y Eugenia, y el prometido de esta última, Jack Brooks Bank. Leer más Commonwealth comienza a plantearse quien sucederá a Isabel II como cabeza no acudieron al oficio religioso, sin embargo, el príncipe Enrique y su prometida Meghan Markle, con información de FHVI.